Esta idea surgió en el grupo este de la Asamblea de Estudiantes de Ciencia y Política pensando bien el tema de la situación internacional que estamos viviendo con un gobierno que está tomando decisiones bastante extrañas en relación a la política exterior y muy distintas a las posiciones que venía tomando Argentina. Entonces eso nos llamó mucho la atención por lo que convocamos al profe Pablo Hueve y al profe Cristian Santos para que nos puedan traer un poco de claridad y no solo poder hacer las preguntas, invitando obviamente a toda la comunidad estudiantil, docentes y demás, público en general, para esta charla. Hoy esta charla tiene como conferencistas a dos profesores muy queridos, muy capaces de la Universidad de Río Cuarto, un poco también para mostrar el orgullo de nuestra institución en un contexto donde se está bastardeando la universidad pública. Sí, sí, totalmente. Bueno, es uno de los puntos para ver, el profe Cristian Santos va a profundizar sobre la situación de las universidades nacionales y cómo se relaciona esto con este escenario global que también obviamente por intereses políticos y económicos infieren en la política nacional en relación a la educación pública. Por eso consideramos muy importante discutir esto y obviamente va esta charla enmarcada dentro de todas las actividades que se están realizando en defensa de la educación pública para poder concientizar, informar a la población, a la comunidad universitaria y a la sociedad en general de Río Cuarto y la región sobre la situación presupuestaria, la situación de los estudiantes. Y bueno, obviamente, como digo, va todo enmarcado por lo que invitamos también a la marcha del 23 que va a desarrollarse a partir de las 11 y 30 horas en la Plaza San Martín, la concentración y después la marcha a partir de las 12.